Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a T.I.T. Argentina Esta vez les presento artistas que hablan del feminismo No perdamos más el tiempo y empecemos con el video Pobrecito ¿no? Pobrecito Y hay que abandonar un poco esa energía de redes sociales de es esto o nada O sos así o no sos Y si te equivocaste el año pasado y cambiaste de opinión Entonces hay que empezar a retomar la lucha como venía Yo creo que me molesta en sí que comparen a mujeres Siempre la gente hace eso O sea, es como que la gente no puede simplemente aceptar que algo nuevo está pasando Tiende a compararlo con algo que ya existe para... No sé, no sé por qué hacen eso Yo nunca vi que comparen hombres, por así decirlo Pero bueno, están cada uno ¿Sos feminista? Me considero una persona que cree en la igualdad Y defiendo a la mujer porque soy mujer Y defiendo a los dos porque lo que me parece justo es que tengamos las mismas posibilidades Y que seamos iguales en todo sentido O sea que no estás de acuerdo con esta revalorización de la mujer por encima de todo Sino que simplemente que sea el posicionamiento de que todos tengamos las mismas posibilidades Que tengamos las mismas posibilidades en todo sentido Y que podamos convivir y que nos respetemos el uno al otro Yo creo en eso ¿Cómo te sentís con respecto a esto de la exposición de las redes, de mostrar el cuerpo, del feminismo? Entonces me parece que no soy de sumarme a muchas cosas Porque me gusta... no me gusta repetir No me gusta repetir las cosas de memoria O repetir eslogans y cosas que... no, no soy Me gusta mucho investigar, me gusta mucho ver de qué se trata Y esto me pareció importante ¿Y con tu hija lo charlas? Digo, como mamá de una nena ¿Hablas de estos temas con ella? Sí, mi hija tiene 11 Está en la pre-adolescencia Entonces me parece que hay que adelantar ciertos temas que antes se tocaban un poco después Y con ella hablo mucho, me parece muy importante Porque creo que a los chicos Todo lo que pasa, todo lo que hoy nos quejamos Tiene que ver la educación de cada uno, ¿no? Al hablar de cupo femenino, ¿no? Una charla que varias veces se tiene, sobre todo en la industria de la música Ahora capaz un poco más en pausa por la ausencia de recitales Pero pensaba que también hubo en algún momento un argumento de No hay mujeres en la industria de la música, ¿no? Y todas salimos a decir ¿Se pueden calmar en marzo? Sí, hay mujeres en la industria de la música Lo que pasa es que no hay visibilidad desde los comienzos también Entonces me parece muy grosso y muy interesante también Que haya llamado a estas dos chicas Que como en mi caso Conozco a Lola Indigo gracias a vos Y entonces así empezamos a formar Y a crear más ídolas femeninas Para que después puedan formar parte de los lineups De festivales, encabezarlos, etcétera ¿Soñás con algún festival que decís Che, a mí me gustaría, no sé Estar al frente de Coachella algún día O alguna por el estilo? Sí, sí, obvio De por sí ya el Lola Palusa Me parece épico A mí me encantaría estar ahí Y como vos decís, está bueno eso que decís Sobre la visibilidad Sobre todo el tema Porque la realidad es que somos un montón Somos un montón de minas En el ambiente, en la música O sea, el tema es ese Que creo que ya la sociedad en general Nos crea una competencia entre nosotras Hay muchas artistas que por ahí No se conocen ni en persona O nunca se hablaron Pero la gente creó una competencia Tan grande entre ellas Que por ahí ellas mismas Se tienen bronca, ¿entendés? A ese level Como que nos ponen en constante competencia Con las demás Generando, qué sé yo, inseguridades Cosas súper malasas Y por suerte hoy en día Creo que las nuevas generaciones Venimos con un chip Bastante piola Y nos informamos mucho Y todo el tema Y estamos cambiando todas esas cosas ¿Por qué se genera esta competencia? Porque si también en los festivales Ponele, hay un cupo Un lugar para que toquen las mujeres ¿Cómo no se va a generar esta enemistad Si están todas, de alguna forma Tratando de ocupar ese espacio? En cambio, si hay más espacios disponibles La comunidad y la colectividad Se va a poder dar de otra forma Lo mismo con No sé, ya estamos cansados De escuchar canciones de 80 pibes En las que por ahí suman Con suerte a una mina Para que aparezca Que a veces por ahí Siempre la misma persona Que esa es una persona Que la está rompiendo también Pero que está buenísimo Que se pueda abrir un poco más La industria Los oídos de la gente Que creo que ya están predispuestos Para que más mujeres Empiecen a ocupar Los lugares de poder Y los lugares De más amplificación Dentro de la música Y si no hacen espacio No se preocupen Vendrán más María Becerra A romper con las reproducciones Y a darle una cachetada A la industria Me parece también ¿No? Y esto no es una pregunta No te preocupes Qué capa Qué capa Sí, sí, sí La verdad Nada Ojalá se empiece a hacer Moneda corriente Esto de colaborar Entre nosotras Yo salgo súper lindo Y la verdad Que es una paja Lo que decís Que la mayoría Viste De los grandes remis De los grandes Digamos Viste Donde hay un montón Un montón de artistas Son La gran mayoría Son hombres O son todos hombres O meten a A una sola mujer ¿Viste? A una mujer Para que haga de mujer Aparte Para que tipo Claro Te entendés como para ser Por ahí a veces Sí, sí, sí No, no, no Incluso a veces tipo No me ha pasado Pero este Soy Soy amiga Me llevo súper bien Con la mayoría De las artistas De acá Argentina Este Hay un montón De lugares Que Que me ha pasado Que incluso Te condicionan A la hora de De pedirte Lo que grabes Ya sea En la canción O en el video En el vestuario Tipo Ya tipo Te van con una Tipo Estaría piola Que te pongas esto O que hagas esto Y eso es una paja Increíble Total Y completa Horrible ¿Qué te decía? Cosas muy feas O cualquier cosa Que pongo Del amor Que hablo del amor Dicen ¿Qué hablas de amor? Si querés matar A un niño Como Es muy difícil Es una charla eterna Cada vez que nos juntamos Con mis amigas Debatimos Acerca de este tema ¿Hay amigas Porque piensan distinto? O porque Por ahí pensamos igual En el punto Pero tenemos Otros puntos de vista También Como 100% Estoy a favor De la legalización Del aborto No voy a andar Haciendo apología De eso Y tampoco creo Que a nadie le parezca Algo divertido Y esto de que Le abriste la puerta A un montón de pibas Para decir Ok, yo también Puedo estar haciendo esto No son solo Los mismos chabones De siempre Pero al mismo tiempo Calculo que también Es un repeso Sobre tus hombros O no Sí, sí, sí Creo que En realidad No solo en una industria Hecha Como llena de hombres Donde ellos son La gran mayoría Sino que En un mundo Que está hecho Para ellos básicamente Sí Yo soy Soy un poco más Más emo Siempre estoy como que Flayando Deteniéndome mucho En las desigualdades Y en esos sentimientos He tratado De obviamente Personalmente Aguantar Y soportar Y de Tener la determinación Para sentirme Que está bien Pero sigue siendo difícil Sigue siendo difícil Entre nosotras Entre muchas Entre las mujeres Que todavía no entienden Que está bueno Porque Para eso estamos nosotras Para que Si puedo invitarte A que lo entiendas De la manera más Amigable Obvio Es otro No puede ser Entre nosotras Esto no puede ser Entre nosotras Es muy importante Que lo comprendamos Y que Durante todo este tiempo Nos vamos a estar cruzando Todo el tiempo Con mujeres que O no han terminado De construirse O han entendido Las cosas de formas distintas Que está bien Y que creo que Es muy importante Entre nosotras Y decir Che Charlemos Tal cual A mi me parece A mi me parece Que esto Claro Y a veces No lo vas a conseguir No vas a conseguir Que la otra persona Cambia opinión Hay ideologías opuestas Que ambas conviven Personas como yo No hemos terminado De tomar decisiones Entre una cosa Y la otra Y hay que abandonar Un poco esa energía De redes sociales Es esto o nada O sos así O no sos Y si te equivocaste El año pasado Y cambiaste de opinión No importa Hay que empezar A retomar La lucha Como venía Si pero yo creo Que la palabra Feminista Es muy fuerte Yo creo que Hay unas feministas Que creen En un mundo Que es solamente De las mujeres Yo para mí Ser feminista Es saber Que tenemos Que trabajar juntos En sentirme segura En mí misma En mi poder En lo que yo Traigo a la mesa Y yo creo Que eso para mí Es ser feminista Tener esa confianza Sentir Empoderada Empoderar A las demás No sé Es algo complicado ¿No? Hay muchas Hay muchas Yo creo que Desde chiquitita Diferentes artistas Me han inspirado En Jennifer Lopez Obvio En el principio De mi carrera Yo hice un cover De Jenny from the Block Que se llamaba Becky from the Block Y ella no tenía Que apoyarme Ella no tenía Que salir en el video Pero ella sí quería Porque ella quería Empoderar Y decir Que esta nenita Ella sí Va a seguir adelante Y yo voy a apoyar A su carrera Y ver qué pasa Yo creo que como mujeres En la industria Deberíamos hacer eso más Entonces Sí Esas dos artistas Siempre desde niña Y acá me voy a meter Por ahí En algo privado Pero no sé Si tenés una opinión Formada al respecto ¿Qué opinas Respecto de la despenalización Del aborto? Cuando me lo preguntaron Por primera vez Obviamente que En mi familia Y con mis amigas Y yo en mi cama Y todo Viendo la televisión O escuchando O informándome un poco Del tema Fui formando un poco Mi pensamiento Y lo que pensaba Al respecto La verdad es que Primero que nada Me parece algo Muy personal El tema del aborto Como para opinar Sobre la vida De cada persona Creo que cada caso Es especial Y cada caso es único Con lo cual Estarías a favor De que De que cada quien Tenga la posibilidad De decidir A lo que me refiero Es que quizás El aborto se va a hacer Sea legal O no sea legal Y lo cierto Es que hay mucha gente Que termina perdiendo Su vida Haciéndolo Entonces Si se va a hacer Aunque no se legalice ¿Por qué no se legalice? Y que sea algo seguro Y después cada persona decide Yo en lo personal Me decís Y vos ¿Vos qué harías En la situación de vida Que a mí me tocó vivir? Te digo Yo si es un embarazo No deseado Yo seguiría Pero sé que hay un montón De personas Que quizás No tienen esa posibilidad O están en otra situación Diferente En todo sentido Personal De todo tipo ¿Viste? Entonces cada historia Y cada caso Es único Pero más allá de eso El aborto Se hace Y hay muchas mujeres Que pierden su vida Haciéndolo Me encantan las mujeres En la música Es como que me encanta Saber que están ahí Que forman parte Que se hacen valer Me encanta Y Casu es una de las que más Admiro en ese sentido Porque en el trap Es muy difícil ser parte ¿Viste? Es como que Donde está ella Es un punto muy Muy difícil De llegar para la mujer Lamentablemente Pero ella está ahí Lo mantiene Y forma parte Y lo destaca día a día Y me sirve Me sirve ella como persona Me sirve como artista Y no lo podía creer O sea Ella no solo me recibió bien Mi canción No solo recibió bien Lo que yo era Sino que me invitó A sus shows A tocar una canción mía ¿Entendés? Y yo quedé como ¿Qué persona hace esto? Ella sola ¿Entendés? Y fue algo que Valor y respeto Hasta el día de hoy Y que me Hizo darme cuenta Que ella era una gran persona Además de una gran artista Además demostró que no hay competencias En lo que es la música ¿Entendés? Y fui Toqué en sus shows Además de eso Yo no había dado ningún show Con tanta gente Ella estaba corriendo Un riesgo Totalmente Yo podía subir ahí Y cantar así Ponerme nerviosa Ponerme nerviosa Y ella lo corrió por mí Y quiero poder compartir muchas más canciones con ella Porque realmente es una gran persona No quiero decir que es más fácil Es una experiencia muy diferente Yo creo que ellos también han tenido sus batallas La vida de ser artista en general no es fácil Y yo creo que para las mujeres Esa experiencia sí es diferente por muchas razones Porque sí somos mujeres Porque muchas veces nos ven como No sé cómo decirlo en español ¿Cómo? Marioneta Marioneta Así se dice Marioneta Y yo creo que eso está cambiando poco a poco Y eso me da mucha felicidad Porque vemos a mujeres como Rosalía Que están, o sea, como diosas Como esa actitud de Estoy aquí y no me vas a cambiar Y esto es mi historia Y así es como quiero cantar mi música Y de esta manera Y de este tipo de letras Y, o sea, estamos súper involucradas En lo que queremos hacer con nuestras carreras También haciendo hincapié En que todo lo que hacemos las minas Normalmente tiene el término femenino Femenino, bueno, tal cual Como que en realidad ellos hacen música Claro, claro Y son artistas Bueno En cambio nosotros hacemos música femenina Y somos artistas femeninos Claro, de repente tenés nominaciones A mejor artista Y mejor artista femenino Y es como Claro, sí, es rarísimo Eso se estuvo bastante Bastante como que Cambiando de a poquito Me parece que está bueno Bueno Nada, estoy muy emocionada En primer lugar Por supuesto le agradezco A toda la gente que Que hizo este disco En segundo lugar Ay, qué horror mi maquillaje A mi hijo Morrison Que es la luz de mi vida Y en tercer lugar Este premio Se lo dedico A todas las mujeres Se lo dedico a todas las mujeres A las que A las que Alguna vez Alguien Les hizo sentir O les dijo Que no eran lo suficientemente Lindas O buenas O talentosas O inteligentes O fuertes Y valientes Como para concretar Sus sueños Solas Lo somos Justamente Porque somos mujeres Y eso es lo que a veces Les da un poco de miedo A los demás Así que No escuchen nada Cumplan sus sueños Y comparto esto Con las que todavía Están por ahí En la tormenta Para que salgan adelante Para que sepan que se puede Mírenme a mí Se puede Y brindo Por menos tontas Y por más mujeres valientes Gracias Gracias